Hola Youtube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! Te voy a esperar Recuerda que me sigas en mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre, suscríbete Todos los días les pongo una fotito Un videíto, una historia Así que dale, así no me extrañas tanto Y hoy les tengo uno de esos videítos que les debo Así mismo, yo les debo a ustedes Y es que ustedes saben que estuvimos haciendo la serie de Cuando Puchi me pidió matrimonio Cuando Puchi y yo nos casamos Y hoy toca el video de la luna de miel Así que hoy les voy a tener un story time de nuestra luna de miel Y adivinen quién nos va a acompañar Ustedes saben quién es, el que le encanta robarse el canal ¡Puchi! Puchi aparece mágicamente Puchi está viniendo mucho al canal Vamos a ver si te encuentras tú un canal para que te vayas para allá Coméntelo Camilo, dejaré abajo si no se debería llamar El mundo de Camila y Puchi Vamos a lo que vinimos Puchi, vamos a estar contando nuestra luna de miel, mi amor Mis amores, para los que no saben Puchi y yo nos estuvimos casando el 3 de septiembre del año No vamos a decir el año ¿Tú no quieres decir el año? No Comenten allá abajo los Camilovers de verdad Si saben el año en que Puchi y yo nos casamos Claro, hay que dejar que los Camilovers participen también Bueno, 3 de septiembre, 3 de septiembre que cayó un sábado, ¿verdad Puchi? Domingo Camila Estás loco hijo, yo no me caso un domingo, yo me caso un sábado Nos casamos un domingo Acuérdate que la misa era a las 5 de la tarde Juan Carlos A las 5 y a las 7 ¿Quieres que te demuestre que nos casamos un sábado? Dale, dale Si yo gano, ¿qué pasa? ¿Te da un castigo? Un castigo aquí, en vivo y en directo Te voy a dar una clase de galletas aquí en vivo y en directo, si tú ganas Y si yo gano, ¿qué me toca? Ay, me das muchos besitos, ese es tu premio Si yo gano, me tienes que dar masaje en los pies alante de todos los Camilovers Eww, tú que ni te has dañado Y darte un besito así en los pies y todo ¡Qué asco! Bueno, es un reto ¿Qué día dice ahí? ¿Qué día dice ahí? Sunday Babe, Sunday is here No te voy a hacer eso, te voy a hacer algo más malo Ya sé, tienes que hacer el video entero con los labios pintados de rojo No, esa regla no estaba antes, dame la galleta, prefiero coger la galleta No, bueno, por lo menos por dos Prefiero coger la galleta Por lo menos un ratico y después te lo quitas Y te trajo un color discreto Rojo Extiende la boca Hijo, ¿para qué ponerse tan feo? Las mujeres no se pintan los labios así, ponte aquí ¡Tarán! Así te quedas por un rato Vamos hablando de nuestra luna de Nosotros nos casamos un sábado Como ya pudieron ver que yo ¡Hare! 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 3 de septiembre del año X Que Pusy no quiso decir Y nosotros nos fuimos de luna de miel el domingo Es decir, al día siguiente Nuestra boda se terminó como a las 3 y pico de la mañana Y nuestro abuelo al otro día era como a las 2 de la tarde Así que nos tuvimos que ir corriendo nuestra noche matrimonial Que aquello fue No dormimos nada No dormimos porque estábamos terminando de hacer maletas Recogiendo todo lo que no queríamos llevar Con la emoción de habernos casado Con la emoción de la boda ¿Te acuerdas de tal cosa? ¿Te acuerdas de aquello? Pero no pudimos ni probar la comida La noche entera fue hablando Nosotros decidimos hacer una luna de miel de una semana Porque ustedes saben que Pusy y yo viajamos muchísimo Así que dijimos, bueno, nos vamos a tomar una semana nada más Porque en verdad no veíamos el sentido de tomarnos una luna de miel tan grande Cuando nosotros en el año viajamos muchísimo Lo que sí queríamos era que fuera un lugar súper romántico Súper tranquilo Sin muchas aventuras Un lugar así como que para descansar Nosotros dos Algo bien Así que Bora Bora estuvo ahí Estaba Bora Bora Pero recuerda que hicimos una encuesta Pidiendo, preguntándole a los seguidores Dónde creían que era nuestra boda Dónde creían que fuera nuestra boda Nos dijeron Nuestra boda no, nuestra luna de miel Nuestra luna de miel Nos decidimos por Bora Bora Y bueno, mis amores Para llegar a Bora Bora Nuestra boda fue en la República Dominicana Así que nuestro primer avión nos llevó desde la República Dominicana Hasta Atlanta Ahí ya iban cuántas horas, mi amor? Son dos horas y media Miami Y dos horas y media Nos fueron como cuatro horas De Atlanta tomamos otro avión para... Los Ángeles Que ahí sí fueron otras cinco horas Le damos dos Nueve horas De vuelo Este sin contar todo el tiempo en los aeropuertos Las estancias De Los Ángeles tomamos otro avión para... Tahiti Nos demoramos... Como ocho horas y media más o menos Y después tomamos otro avión para... Bora Bora Como 45 minutos Ahora, ¿no? Le vamos a estar poniendo videitos de cuando llegamos Creo que fue a Tahiti o a Bora Bora No me acuerdo bien cuál es el videito que tenemos Pero bueno, va a estar apareciendo por aquí O quizás por aquí al ladito O por aquí arriba No sé dónde lo van a poner Pero bueno, va a estar apareciendo Mis amores Lo más, más gracioso que creo que nos pasó En el avión de Los Ángeles a Tahiti Es que más del 80% de las personas Que estaban sentadas en los aviones Eran... Era una pareja Era una pareja Era esposo y esposa Y todas llevaban un t-shirt que decía Ride and groom Recién casado O recién casado O las gorritas de novia y novio Y claro Nosotros no podíamos hacer la excepción Y nos pusimos también Unos t-shirts que eran Teníamos puesto unos t-shirts que decían Just Mary o... No, ride and groom Novia y novia Algo así Pero era muy gracioso Porque el avión entero estaba así Nos estuvimos quedando en un hotel Que se llama St. Regis Y es de estos hoteles Que siempre vemos en las postales En las revistas En los videos que son así Adentro del mar Los pequeños bungalows Vamos a decir Le ponemos unas foticolas Por aquí Vamos a ver si le ponemos Alguna fotico por aquí Era así Ese tipo de habitación Cuando llegamos a Bora Bora Claro Las vistas espectaculares Una isla así Bora Bora es una isla Bien pequeñita Que está rodeada Por una laguna Y tiene una barrera de corales Naturales Entonces Es como un oasis En el medio Del monstruo Que es el mar pacífico Entonces Bueno Las aguas espectaculares El color Yo le decía a Juan Carlos Pero yo creo que por las noches Le ponen tinte a esta agua Porque a mí no me parecía No me parecía No me parecía Decía Wow Qué bella Bella Pero bueno Vamos a lo interesante De nuestro primer día Ya les conté Que la primera noche Como recién casados Tuvimos que hacer maleta Tuvimos que hacer todo Menos lo que uno hace Cuando se casa ¿No? Pero llegamos A nuestra habitación En Bora Bora Y estamos como que Tan emocionados Y hasta pusimos Unos corazoncitos Que decían No moleste Algo así No Recién casados Esto lo estuve comprando En Amazon Le voy a dejar el link Allá abajito Para que vean Qué cómico está Pues si estás por casarte O si sabes de alguien Que se va a casar Se los regales Porque les va a gustar muchísimo Pan, 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 pan Tocan a la habitación Bueno Nos trajeron un ramo de flores Ay, qué lindo Nos ha estado súper emocionados Bueno, ok Vamos a relajarnos En la habitación Tintintintintin Dos horas después Una botella de champán Una botella de champán Ay, qué lindo Pero la botella de champán No venía sola Y como a los 10 o 15 minutos Vuelven a tocar la puerta Una muchacha Era argentina, ¿no? Mexicana Mexicana Era mexicana Una muchacha mexicana Muy amable ella Nos vuelve a interrumpir Tan, tan, tan Nos vino a hacer La ceremonia del champán Aparentemente Así como ellos Le dan la bienvenida A todas las parejas Que llegan La ceremonia del champán Ellos toman la champán Tiene que estar muy, muy, muy fría Y con un sable Mis amores Le cortan la parte de arriba A la botella Pero no le cae cristal Ni nada Y después te la sirve Súper interesante Pero bueno Seguimos Se va la muchacha Y como a la media hora Nos traen unas fresas Con chocolate Una fruta Y ya pues Y ya dijimos Mira, vámonos para la playa Pero tú te estabas quejando Porque te estaban trayendo cosas Yo no me estaba quejando De que me estaban trayendo cosas Yo me estaba quejando De que No había privacidad No había privacidad Y bueno Nos fuimos a la playa Porque ya dijimos Mira, vamos a coger Este día libre también Y nos fuimos al spa En el spa Teníamos una vista espectacular Van a estar viendo Unas fotitos por aquí Y en el spa Adivinen que Nos tenían más champán Y más chocolate Y me acuerdo Nos dieron una de champán Y chocolate Mi amor ¿Te acuerdas que nos hicimos Un masaje de forrado En chocolate Y en oro? ¿Te acuerdas? Y era como una crema De chocolate Y después te metían Como en el papel aluminio Donde vienen los chocolates Y te dejaban ahí Como calentar Y entonces te dejaban Un tiempo ahí Envuelto en todo eso Y al final Te dejaban en una suite Con un baño Y eso Se quitaba De uno al otro El chocolate Bueno, yo casi Me lo comí todo De Camila Con calma Sí, me comí todo El chocolate Me gusta ir a la playa Y comer chocolates Teníamos una piscinita Privada Ahí también Teníamos un jacuzzi Privada Una piscinita privada Ay, y la imagen Que van a estar viendo Está súper chida Porque van a poder ver Cómo yo tenía pintada Mi sueñita Era de blanco Y estas dos sueñitas Que están acá Me la había puesto azul Porque tenía miedo Ustedes saben Que el día de la boda Siempre dicen Que tienes que tener Algo prestado Algo azul Y algo nuevo Y dice Dios mío Si no aparece El día de la boda Algo azul Algo yo tengo que tener azul Y decidí pintarme Estas dos sueñitas de azul Y creo que la imagen Que tú me tomaste Soy yo de espalda Bueno, la van a estar viendo Por un ladito por acá Y después del spa Masaje Y chocolate Y champán Pues nos fuimos a la habitación Van a estar viendo también Imágenes De cómo íbamos Para la habitación Porque teníamos que arreglarnos Corriendo, corriendo, corriendo Corriendo Porque íbamos a cenar Y queríamos cenar temprano Para poder acostarnos Como a las 6 o 7 Y así poder levantarnos temprano Para el otro día Porque ya teníamos Una excursión No, y a esa hora Teníamos un sueño Que ya No aguantábamos más Ay, pero van a ver Qué linda está La imagen cuando teníamos Que ir por la habitación Que era como una bicicletita Y bueno, mis amores Al otro día nos fuimos A lo que es la isla De Bora Bora en sí Que es una islita Chiquitica, chiquitica Chiquitica Y parece como un volcán así Y va a estar apareciendo Una imagen No, es un volcán Es un volcán Y va a estar apareciendo Una imagen ahora mismo Y ahí nos estuvimos Montando en un carrito Graciosísimo Era un carrito Que Pushi iba alante Y yo iba atrás El carrito Dimos una vuelta Por toda la isla La isla era súper pequeña Y ahí nos dimos cuenta Qué vamos a hacer Porque en verdad Aquí no hay mucho que hacer Porque lo que había Era en cuánto 500 habitantes máximo En esa isla Era súper súper pequeñita Pero bueno Era justo lo que nosotros queríamos Nosotros queríamos relajar Y no sé qué Primero fuimos como que Bueno, vamos a ver Si hay alguna aventura O algo Porque tú sabes Hay que revisarlo todo Pero después dijimos Bueno, no Vamos a lo que vinimos Que fue a relajarnos A pasarla bien Tranquilitos Tú y yo Y de verdad Que no había nada Pero nada Que nada Que hacer En esa isla Y bueno Al siguiente día Tenía una sorpresita Preparada Para Camila Y tuvimos un picnic En el medio del mar Yo no sé cómo Pushi Se las ingenió Pero pusieron la mesa Las sillas Y la comida En el medio de la laguna Así mismo Y no solamente eso Lo pusieron estratégicamente Al lado de una hamaca Que ya había puesto ahí Hicieron como un caminito Caminito de coco De lo más lindo Entonces nos tenían Champán también Riquísimo Riquísimo Mi amor En las lunas de mesa Toma mucho champán Bueno entonces Nada Nos bañamos ahí Un poquito en la playa La playa está riquísima ¿Te acuerdas? Bueno la playa Un poquito fría No Calientica Y ese día fuimos a cenar A un restaurante ¿Te acuerdas? Que había que hacer la reservación No sé cuántos meses antes Que era el amarillo este Me acuerdo que yo me puse Una pantaloneta blanca Le voy a estar dejando Una foto por aquí Sí, recuerdo que ese era Un restaurante como de marisco Pero tienes que hacer reserva Nosotros hicimos reserva Unos tres meses antes Porque literalmente Comes en la casa De estas personas Y tienes que tomar Tu barquito Desde el hotel Hasta la islita de Bora Ahora que son unos 10, 15 minutos Algo así Era súper rápido Así que Les tengo una cosita Y van a Bora Bora Preparen el bolsillito Money 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 Kiki Para coger taxi Los taxi no tienen precio Es un solo precio fijo A 85 dólares Mis amores Puchi dejó la cámara GoPro Y adivinen qué Hubo que comprar una cámara GoPro A 700 dólares A 700 dólares En la isla de Bora Bora Que queda en el medio de la nada Más 85 dólares de taxi Así que Puchi Se gastó los Money 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 Kiki Ese día Pero bueno Al otro día Mis amores Nos fuimos En una excursión Súper súper chula Nos fueron a buscar En un barquito Y de ahí Nos llevaron A darle comidita A las mantarrayas Vimos tiburones Nadamos con los tiburones Y Puchi Se tiró En un lugar Que era súper súper hondo Y bajó Y abajo decía Bora Bora Con unas piedras Con unas piedras Mis amores Porque esta agua es clara 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 ¿Ustedes se acuerdan El día que Kim Kardashian Perdió el arete En el medio de Bora Bora? Yo sabía no le quedaría Ese cuento Que ella lo volvió a encontrar Pero mis amores Cuando yo estuve en Bora Bora Les digo Una piedrita Usted podía ver en el fondo Qué agua tan clara Y tienen puesto Con unas piedritas Bora Bora Y Puchi bajó Y bueno yo lo estuve Filmando desde arriba Y después nos llevaron Como a una playita Más reservada Con dos tipos de tiburones Estuvimos nadando Y hubo uno que se puso Medio agresivo Y por eso te acuerdas Que nos volvieron a subir Sí Después fuimos para una playa Ay y nos dieron un coquito Era en el medio del mar La playa Pero era súper bajito Y me acuerdo que Tenía mucho oleaje Pero era un oleaje cómico Era un oleaje así Unas oleitas pequeñitas Y ahí tuvimos Tremendo tiempo El agua nos daba Hasta por aquí Veíamos mantas también ahí No y también Nos acercaron un poquito más Y creo que tenemos Una foto yo enganchada Como del barco Y era bajito 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 Y ahí tuvimos un El coco Allá se estila mucho Comer pescado crudo Mucho con leche de tigre Así Ah y también comimos Lechosa o frutabomba O papaya Como le digan en tu país Ay esa estaba riquísima 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 Y al otro día Mis amores Yo me levanto Me he visto Y me acuerdo que había llevado Una ropita como de sirenita Me he puesto unos leggings Negro Pero que tenían puesto Que tenía como la forma De una sirena La cola de una sirena Y una blusita Que tenía dos conchitas acá Y ya yo me estaba preparando Para irme a desayunar Y me senté A esperar a Pushi De momento Mis amores Veo como un pirata Y nos toca un Nos toca un caracol así Y yo veo veniendo esto Para mi habitación Y yo digo como Pushi ¿Qué está pasando? Mis amores Sorpresa Un desayuno en canoa Mis amores Pushi había coordinado Con el hotel Y tuvimos ese día Un desayuno en canoa Y vino un nativo De Bora Bora Con la muchacha Del hotel Y venían en esta canoa Y nos trajeron El desayuno Como en una canasta Una cesta El desayuno estaba riquísimo Y después Nos dieron una vuelta En la canoa esta Que es muy típica Para ellos Esto estuvo genial 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 A mí me encantó Van a estar viendo Videitos y fotos Ahora mismo Y ese día La pasamos riquísimo Estuvimos como dos horas Estirando ese desayuno Porque yo no me lo podía creer O sea Nos habían traído El desayuno Por el mar Qué lindo Mi amor Mis amores Pushi se gana una cantidad De puntos En esa luna de miel Ese día después Que ya habíamos pasado Todo ese romanticismo Nos fuimos a hacer Paddling Hicimos paddling Yo creo que más Nos reíamos Y nos caíamos Que lo que nos estábamos Parados Dios mío Cuánto nos caímos Pero era Era la risa La que nos hacía caerme Y también Hay una foto De Pushi Tirándose De nuestra habitación Y el día después Ya no sé ni por cuál día voy Me imagino que ya estará El quinto O sexto día Algo así Estuvimos haciendo Un tour En jet ski Este tour nos gustó Muchísimo Porque era privado Y pudimos ver Un poquitico más De lo que eran Los hoteles Y esa noche Mis amores Estuvimos teniendo Una cena privada En una isla Para nosotros Nada más Así mismo Una islita Para nosotros Nada más No creo que tengo Fotos ni videos De ese día Sí pero recuerdo Que nos pusieron Bajo un tiki Bajo una casita De guano Como le decimos En Cuba Y en esa casita Estuvieron haciendo Un show De fuego Estuvieron sirviéndonos Pescados Ay que rica La comida No se imagina Una de las noches Más románticas Y bueno Esa noche Llegamos a la habitación Súper bien Súper cool Como a las 3 de la mañana Mis amores Yo me tuve que parar Corriendo A vomitar Y eso era Vomita Y vomita Y vomita Después de las 3 de la mañana Mis amores Hasta las 10 de la mañana Yo tuve más de 16 Vómitos Era vomita Y vomita Y vomita Estaba vomitando La salida Nos quedaban dos días Para irnos de moradora No un día Un día más O sea Ese día Y un día más Y ese día El día que me despierto Yo con esos vómitos Ese día Mis amores Era la boda Mía Y de Puchi Al estilo De Tahiti Vamos a casarnos Otra vez Al estilo Polinesio Yo estaba tan Tan triste Porque o sea Todo lo habíamos planeado Era una boda Súper O sea Súper íntima Entre él y yo Nada más Y era una manera Como de reinforzar Era una ceremonia Era una ceremonia Una ceremonia Taitana Se le pudiera decir Tahitian Polinesia Era una ceremonia Para como sellar Ya nuestra boda Y al estilo De ellos ¿No? Y qué mejor Que en nuestra luna de miel Mi amor Desafortunadamente No lo pudimos hacer Porque O sea Yo me estaba Literalmente Muriendo Yo le decía A Juan Carlos Me voy a morir Me voy a morir O sea Me cansé Y me morí Tú vas a ser viudo Déjeme hacerle un cuento A esa hora A las diez y pico De la mañana Tuvimos que llamar Al doctor Para que viniera Vieron que Iban a llamar al doctor Para que viniera Por helicóptero Pero Como Puchi Es el salvador De todos los salvadores Puchi fue el que se fue A la isla principal A buscar A pagar 85 dólares Tuve que pagar 85 dólares Para allá Y 85 dólares Para atrás 150 dólares 160 170 Qué bruto Fue calicero 170 dólares Solamente En auto Para dos kilómetros Y bueno Le busqué Los medicamentos Porque para mi esposa Todo Ay mis amores Qué mal Le busqué Para hidratarla Le busqué todo Y con todo Y eso Se sentía fatal 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 Cuando mejor La estábamos pasando Cuando mejor La habíamos comido Creo que fue Cuando se enfermó Pero de verdad Qué rico Habíamos comido Ese día O sea No se imaginan Lo rico Que le habíamos pasado Estábamos súper contentos Porque ya al otro día Era nuestra ceremonia Y ya El día siguiente De ese Nos íbamos Pero bueno A esa hora Llamamos rápido A la aerolínea Cambiamos nuestros vuelos Y ese mismo día Que yo tenía los vómitos Y todo Me fui Porque yo dije Qué tal si coge un virus Qué tal si esto se empeora Estoy en una isla En el medio De la nada O sea Volar al médico Iba a costar muchísimo dinero Si me tenían que ingresar Me iban a tener que volar En una ambulancia Yo dije No Yo me voy Como a estabilizar un poco Nos montamos en el avión Y nos vamos Y así fue Que nos fuimos para Los Ángeles Y terminamos Nuestros dos últimos días De luna de miel En Los Ángeles En Los Ángeles La pasamos súper bien Ya se sentía mejor Y comimos riquísimo En Los Ángeles Siempre la pasamos bien Mucho shopping A ver ¿Qué cambiarías tú De nuestra luna de miel? ¿Qué cambiaría yo De nuestra luna de miel? Que tú te hayas enfermado Yo también ¿Qué fue lo que más te gustó De nuestra luna de miel? Me gustó mucho Es que los detalles Fueron los que más me gustaron Me gustó mucho el picnic En el agua Y me gustó mucho el desayuno ¿Y a ti? A mí me gustó El viajecito que dimos A nadar con los tiburones Ese viajecito estuvo muy bueno Y también Que cada vez que salíamos En un botecito A dar un recorrido A ir a la isla principal O cualquier cosa de esas Siempre nos estaban tocando El ukulele Y bueno Espero que les haya gustado Este videito Pucha que mal lo hace Mis amores Y ahora sí Vamos a despedir este video Espero que les haya gustado Muchísimo muchísimo Yo creo que este video Quedó Largo, largo, largo Como del tamaño De un majano Mis amores Porque este video Yo creo que quedó Largo, largo, largo Como del tamaño De un majano Los quiero Los amo Los adoro Y no te vayas Sin antes Darme un ¡Cabry like! Los quiero Los amo Los adoro Información importante Mis amores El 27 de enero Vamos a estar haciendo El video Que les prometí Por el millón Así que Pon las alarmas Porque el 27 de enero Les voy a contar Por fin Lo que tanto Han querido saber Así que ya saben La sorpresa Por el millón El videito Sale el 27 de enero Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy ¡Cabry like! ¡Cabry like! Corta el video Vamos Tú no me harías Desarrollarme Bloopers Mi amor Apaga la cámara ¡Cabry like! ¡Cabry like! ¡Cabry like! ¡Cabry like!